Sospechoso creo la wea, yo no se que va a rimar, este no tiene ni rap, yo se de que me va a hablar, eres una mierda, en la reserva vino, el mejor vino de la reserva Que bueno el retruecano bro, 3 y medio para ese pedazo de retruecano tío Un diminuto puto contra la bestia del hardcore, la bestia del hardcore contra la bestia del puto hardcore ni disputo, es un friki con el cual ni mi puto, un nini diminuto que se sabe de memoria, mi minuto Hasta luego papo, madre de dios hermano Levanten la mano, la gente se lo goza, arriba, vieron, we guardia un leviosa, pero puedo ganar, soy el mejor Antes del niño decían todos los idiotas, estos monstruos S.A se nota, que todos quieren al niño, pero luego tienen miedo si les toca Ooooooh Estas barbar, barbaridad Le dicen Nacho, pero nadie lo conoce, pues el verdadero Nacho habla el idioma de los dioses Que locos Bárbara esa. Argumental. Brutal. Brutal. Resultó ser un talento que a poco se apremia mi psicólogo pensando que tenías quitos premios. ¡Oh! Qué preciosidad de barra, bro. Increíble. El apocalíptis lo causó en la frente el ojo de Siris y en la nuca el tesauro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tanquilo, mano, gemelo! ¡Brillante, bro! Soy el Diego porque vengo y manifiesto mi conjuro y no me duele nada porque juego re duro. ¡Oh! ¡Oh! La mejor del minuto esa, bro. De locos, tío. Piensa de todo, patrón. ¡Ah! Entre más puestos te suman, más me das la razón. ¡Qué buena esa también! ¡Qué buena esa! ¡Tres y medio, tío! El periodista criticando a Ibai Llanos, envidia del poco tiempo en el que le he superado. ¡Buaaaaaa! ¡Parcela! ¡Madre de Dios, hermano! Si yo he ganado a Nitro dos veces mi pana, más veces que todo tu país en la última temporada. ¡Buaaaaaa! ¡Bien! 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 tardez. ¡Jajajaja! ¡Bien! 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 Estas y medio. ¡A la tonga! ¡Y�리 de Jesús! ¡Pien! ¡Bien! ¡Bien! ¡essee! ¡Esta asks! Love lives… ¡Bien! ¡G Want! Yo pa on que pertenezco la verdadera 10 veces ha sido mejor deحد co characters, ¡Durísimo, tío! ¡Buenísima, tío! Y aunque gane bajo la tarima, porque amo al rap, pero odio a los que improvisan. ¡Ja, ja! ¡Cuchale esa cagada al gato! ¡Pone eso mismo que este tipo es novato! Una barbaridad esta, bruto. Al que odia al rap, se le nota a este novato, cua. Ellos son el grito de la moda y yo la voz de la experiencia. ¡Oh! Brutal esa. 3 y medio. Quiere ganarme, pero su problema se retira y vuelve. ¡Sos el traidor de la escena! ¡Oh, shit! ¡Eh! Es muy malo. Brutal esta, bruto. ¡Hijo de puta! Por eso estos payasos me dan risa, que no han logrado nada y su fracaso lo romantiza. ¡Oh, yeah! La verdad, si estoy rafiado en una puta internacional, si dicen que llegar hasta acá no vale nada, le estoy gritando a mi ídolo escupiéndole la cara. ¡Oh! ¡Última! Qué batallón, bro. Mi genio es un genio que de la lámpara sale. ¿Qué? Mi lámpara, la de Pixar, brilla al pisar tus vocales. ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué bonita, bro! Sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión. Sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres a mí. El hip hop me salvó. ¡Última! ¡Última! Pero no lo van a entender, hermanos. ¡Ah! Menos chamacos que empezaron a rapear el año pasado. Se ve que los otros hoy no rapearon bien. Ah, que si no RC. Porque si están las emis es que no han estado del todo a 100. ¡Última! ¡Oh! ¡Sigo joder! Por puro activiral, esto es absurdo. Pero hay algo que te duele. Los virus son como los raperos que tanto quieren. ¿Por qué? El que más ha matado ha sido el de 19. ¡El de 19, papá! ¡No me lo puedo creer! Lo entiendes, una cante implora. El descenso no era yo. Era él, así que ahora cante implora. ¡Wow! ¡De locos! No haces nada. En el medio, no compras aire. Este año te pintamos la cara. Hay un objeto que no usaba. ¿Cuál? La tabla porque le recuerda la de esta temporada. ¡Oh! Le recuerda la de esta temporada. Yo tengo más tablas en esta jornada. Que hablas de la tabla camarada. Si fijas la tabla, yo represento a los raperos real. Los represento a ellos, no una máquina de mecanografía. ¡Oh! ¡Menudo tolaco! Lo cojo en el... De vida no sabe Gabriel. Muy buena. Muchas cosas, una depresión... Bueno, tres. ¡Sí! Y me levanté, volví con nivel. Hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. ¡Oh! Mejor te gano con formato de ese modo. Si me pongo agresivo, así os retiro a todos. Y no sería divertido jugar el partido. ¡Oh! ¡Qué belleza, tío! ¡Eres más alto y tú creces! La liga fue el zapato en el que encontré mi yorma. Hoy soy más que formato y ahora mato de otras formas. ¡Oh! ¡Qué linda esa! ¡Qué buen retroécano, tío! Es un... Es un wordplay... Podría ser un retroécano. Tenéis las figuras ahí en el chat. Tres y medio para mí. Yo no te tengo que dar gritos. Me basta con lo que digo. Y tú pregúntate si quien te quiere valora tu contenido. Que si no, vas a convertirte en lo que nunca habías querido en un producto sin valor, veracidad ni contenido. ¡Oh! A ver. ¡Uh! Tres y medio. ¡No! Por eso mi proceso es parar, porque el grito de la gente fue muy grueso. ¿Crees que podría seguir y salir ileso? ¿Cómo se nota que tú no sabes lo que es eso? ¡Oh! ¡Ya no sé lo que es eso, pero vaya en serio! Porque yo le paso y yo tengo todo el criterio. ¡Brutal! Yo soy como el loco de Pichón Plague, en serio. No me toman por loco, pero en verdad soy un genio. ¡Duro! ¡Duro!